¡Suscríbete al canal! Obviamente le está pasando algo Y yo me conduelo, pero Yo llevo 40 años construyendo mi imagen Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado Yo no le tengo miedo a la muerte Tú se lo explicas a tu nieto de 4 años Que su abuela se va a dejar morir Y que la gente se deja morir cuando tiene miedo Entonces no hay novio, novia, novia ¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y el papá? No, no hay papá de Antonio A mí el temor que me da Es que le pretendan meter de padrastro A un tipo como ese No se asuste Yo no estoy asustado, no se asuste Nosotros no hemos hecho nada de mal Que yo ya no sé qué está pasando en esta oficina No, sí, en realidad es una persona increíble Una mamá increíble No, sí, en realidad es una persona increíble Gracias por ver el video.